Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrado ante tu altar Señor y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrado ante tu altar Señor y no mirar atrás Cántalo conmigo Amarte solo a ti Señor 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 y no mirar y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Señor Mostrado ante tu altar Señor Señor y no mirar Señor atrás Seguir tu caminar Señor Señor Seguir sin desmayar Señor Señor Seguir sin desmayar Señor Señor Mostrado ante tu altar Señor Señor y no mirar atrás y no mirar atrás pase lo que pase no mirar atrás la tormenta la tormenta más fuerte que sea que venga no mirar atrás el problema más grande que tengas que venga Señor no mirar no mirar atrás no voy a retroceder por nada aunque pase por las pruebas difíciles no voy a volver atrás no 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 porque tú me das la vida porque tú me das la fuerza porque tu mano me sostiene cuando ya no puedo más tú extiendes manos de misericordia y me dices hijo mío levántate rocilla adelante rocilla adelante que la carrera no ha terminado y hay mucho que hacer hay mucho por hacer es tiempo de consagrarse a él es tiempo de buscar su santidad y decirle Señor quiero amarte solo a ti seguir tu caminar Señor seguir sin desmayar Señor postrado a tu altar Señor y no mirará atrás no mirará atrás no mirará atrás Gracias por ver el video